Gracias por seguir con la mejor forma de decir buen provecho y como todo lo que tiene que ver con papá Dios, con elevar su nombre, con agradecerle y bendecirle, siempre tiene una cabida especial en este espacio. Aquí vamos a compartir en este momento con un joven cristiano que se dedica a la música cristiana precisamente. Él es Aldoni Concepción, como muy bien me dijo hace un momentito, él nació en la fe porque fue a sí mismo, viene de una familia de fe y por eso le canta al Señor. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Amén, estoy bien, gracias a Dios. Gracias de verdad por la presentación. A Dios la gloria y la honra y primeramente que Dios bendiga a cada integrante en este programa. Amén. Y que sea Dios glorificado en todo momento y en todo tiempo. Así sea. Me cuentas que eres vegano, de la gente buena, de La Vega, como siempre de uno de los municipios pertenecientes a esa provincia hermosa de La Vega. Háblame, ¿cómo iniciaste en la música? Bueno, aproximadamente nací en el Evangelio, desde niño cantaba en la iglesia ya, ya aún siendo adolescente también, pero ya hace seis meses ya para acá empecé a grabar profesionalmente en un estudio musical. Entonces, ¿ya tienes unos temas listos y hay un video musical? Háblame de eso, por favor. Sí, tengo ya tres temas listos. Tengo dos ya en mi canal de YouTube. ¿Son de tu autoría? De mi autoría, claro. Tengo dos ya en mi canal de YouTube, como dije. Eres mi rey, que es el que estoy promocionando ahora, pero más adelante seguiré promocionando la otra canción que se llama Digno y Santo. Entonces, hablamos del que estamos viendo en pantalla, que es Eres mi rey. Hablemos de ese trabajo, ¿dónde lo hiciste? ¿Quiénes estuvieron en el equipo de producción y todo eso? Ok, mi productor fue Calés Luima. Él es un cantante cristiano también, muy profesional. Él fue el que me produjo la música y todo. Las letras yo mismo las escribo. Quien me produjo el video. Se llama Edis Rosario. ¿Dónde lo hicieron? Lo hicimos allá en La Vega. Hermoso. Cargado así de esa naturaleza hermosa que tiene la provincia de La Vega. Sí. Tienes tus redes sociales. La gente que nos está viendo en este momento puede seguirte. ¿Cuáles son esas redes sociales y buscar tu video en YouTube? Ok. Pueden encontrarme en Facebook, como Aldoni Concepción. También en Instagram, Aldoni Concepción 23. Y también me pueden encontrar en YouTube, como Aldoni Concepción. Y estoy también en todas las plataformas digitales, como Spotify, entre otras. Ahí está entonces. Nos regalas con el video de fondo, ¿verdad? Parte de la canción, Aldoni. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Pachá Production también, que anda por ahí. Gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad. Es un placer. Si me le coloca el video, se lo agradezco, señor productor. Te adoraré, tú eres mi rey, tú eres mi rey, eres Dios eterno, eres grandioso, eres la fuente de agua viva. Te adoraré, tú eres mi rey, tú eres mi rey, tú eres mi rey, tú eres mi rey. Te adoraré, tú eres mi rey, tú eres mi rey, tú eres mi rey. Te adoraré, tú eres mi rey, tú eres mi rey. Glorioso, eterno, eterno, grandioso, vivo por ti, yo vivo por ti, mi Dios. Glorioso, eterno, grandioso Recibe la gloria, recibe la honra a Dios Glorioso, eterno, grandioso Vivo por ti, yo vivo por ti, mi rey Glorioso, eterno, grandioso